Querida encenada, en este cumple tan distinto, los nenes y nenas del jardín, te regalamos esta canción. Sé que estás extrañando mucho a esa persona que tanto querés, así que te propongo algo. Vení, acompáñame. Vamos a abrir la ventana. Y mientras disfrutamos del aire fresco, vamos a poner las manos así, como un cuenco. Vamos a cerrar los ojos y elegir un color. Un color del arco iris. ¿Ya lo tenés? Perfecto. Ahora toma mucho aire y soplá. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Para que esa persona que tanto querés, mire al cielo y sepa que pronto se van a reencontrar. Y se van a abrazar tan fuerte como nunca antes. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Sopla fuerte que tu color llegue volando hasta el cielo y se convierta en un arco iris. Gracias.